¿Qué tal amigos de Game Over? Estamos en el Xbox Fest y el día de hoy estamos aquí con Elías, él es el nuevo mandamás jefe chief, por ahí me dicen que tú no nada más ir más los cheques, sino que también directamente vas y les pagas Elías. Y a meter las manos, a chambearle como siempre, muy contento de que estén acá con nosotros en el primer Xbox Fest, como bien decías, estamos celebrando muchas cosas, una de ellas lo que les compartía, somos la consola líder en México, con Xbox One en la generación 8, y bueno traemos en este evento que los esperamos hoy y mañana, sábado y domingo, reunimos todo nuestro catálogo de juegos exclusivos, desde Rare Replay hasta Halo, con Master Chief y Spartan Locke, que está increíble, y además es por primera vez que se podrá jugar Tomb Raider aquí en el evento, y además tenemos a nuestros amigos de Ubisoft presentando The Division y Rainbow Sixish, The Division es la primera vez que se presenta en Latinoamérica, entonces la verdad es que esperamos que este evento sea increíble para todos los fans, y la verdad es que estamos muy contentos de que ya llegó el día, porque la verdad fue mucho trabajo de planeación, mucho trabajo ahí para poner de parte de todo el equipo de Xbox, y hoy llegó el día, y ya estamos aquí. Oye, cuéntame, ya hace algunos días ya salió Halo 5, ¿cómo se ha percibido en ventas? ¿Cómo has visto el recibimiento de los fans ya con este nuevo Halo? La verdad es que nos ha ido increíble, nos ha sorprendido, es un juego que se ha vendido muy rápido, y no nada más el juego, porque Halo trae atrás un catálogo completo de productos, entonces está el juego, la edición de colección del juego, la edición limitada del juego, los dos controles, el de Master Chief y el de Locke, la consola edición limitada, la edición limitada de Xbox Live, entonces la verdad es que todos los productos se han ido súper rápido, y de hecho, bueno, como sabes, el próximo fin de semana es el buen fin, entonces ahí esperamos que vuele todavía más, entonces ahí las consolas que quedan de edición limitada. Oye, entonces, eso quiere decir que va a haber buenas promociones, digo, y nos podrías adelantar un poco acerca de esas promociones, digo, ya para irnos preparando, ¿no? Digo, para ir ya con ese golpe a la cartera directa. Pues mira, sí vamos a tener promoción, vamos a tener promoción en consolas, Xbox One, de hecho, hoy en día ya tenemos una promoción en consolas con Kinect, y en el sensor Kinect, la consola con Kinect tiene 1.500 pesos de descuento de precio público sugerido, al final, digo, nuestros socios de negocio, el precio es público sugerido, pero estamos haciendo esta promoción de 1.500 pesos, y en el sensor de 700 pesos de descuento, y en el buen fin viene otra promoción a todas las consolas que no traen sensor, y también va a haber una promoción en juegos de catálogo, es decir, de Xbox One y de Xbox 360, y en juegos de lanzamiento también vamos a tener promoción, y además, ya para cerrar con broche de oro, Xbox Live también con promoción. Oye, qué buena noticia me da, Celis, porque yo todavía no tengo mi consola, entonces, definitivamente tengo que aprovechar el buen fin, ¿no? Hay que aprovechar. Y bueno, ya con todo esto, ya estando en la sinergia de juegos, pues cuéntame, ¿qué onda con Tomb Raider? Ya nos dijiste, hoy es el juego estrella, ¿no? Realmente, que por primera vez está presentando en México, en este Xbox Fest, cuéntanos, ¿qué onda con Tomb Raider? ¿Va a haber igual alguna sinergia especial? ¿Ya su lanzamiento? ¿Están planeando algo? Mira, de hecho, estamos aprovechando hoy para mostrarlo al público, está increíble el juego, no sé si pudiste verlo gráficamente, está impresionante, hay cosas que regresan de otros títulos de Tomb Raider, como por ejemplo, que Lara puede nadar, ¿no? Eso que, yo la verdad es que desde el primer Tomb Raider me gusta mucho la franquicia, y en esta ocasión, pues llega en exclusiva para Xbox, en Xbox One y en Xbox 360 lo vamos a lanzar, y quisimos hacer algo diferente, porque si tú ves en el evento, y al rato que tengas la oportunidad, dices, para allá hay una pared de escalada, quisimos dar todo ese feeling de lo que significa Tomb Raider, y que la gente lo pueda vivir también físicamente, ¿no? Oye, les cuéntame, ¿por qué? Primero, ¿por qué hacer este tipo de eventos? Digo, hace no mucho, por ejemplo, estuvo Yes, hace no mucho también se presentó Halo 5, y ahora, ¿por qué estar consintiendo a los gamers, no? Realmente con estos eventos que son únicos, y que bueno, hasta apenas este año se está dando que sean eventos únicos de Xbox. Fíjate que lo que pensamos en Xbox fue, al tener un catálogo tan grande de lanzamientos, necesitábamos hacer un evento especial para nuestros fans, la verdad es que queremos consentirlos mucho, por eso hicimos un evento especial de Gears of War, estuvimos participando con Forza Motors por tener un evento con Hot Wheels, tuvimos el evento de Halo, como bien dices, hace unas dos semanas apenas, pero este evento se trata de concentrar todo eso, ¿no? Y concentrar todo lo que trae Xbox, tanto en exclusivas como en terceros, ¿no? Vienen muchos juegos en la temporada, y quisimos darle un trato especial, y que la gente tuviera en un solo lugar una experiencia increíble, porque si te das cuenta, no solamente son los juegos, también en cada una de las experiencias, por ejemplo, tú vas a la zona de fútbol, donde está FIFA y PES, y hay unas porterías donde tú puedes patear el balón, entonces queremos hacer que sea una interacción diferente, y solo haciendo un evento especial, con un espacio especial para Xbox, podíamos brindarle a la gente la experiencia que se merece, ¿no? Oye Elias, y ya aquí entre nos, ¿cuál es tu juego favorito de Glocks? Mira, te podría decir que hasta hace unos días era Forza Motorsport 6, pero es Halo 5, ya lo jugué, ya me lo acabé, me gustó mucho el modo de la historia, y ahorita estoy apenas empezando a entrar ahí al Warzone, que está increíble, creo que ese juego me va a quitar el sueño varias veces, ¿no? Entonces, la verdad es que está padrísimo, y siempre he sido muy fan de Forza, ¿no? Y bueno, no sé si quieras decirle algo más a toda la gente que nos está viendo, porque por supuesto, al rato va a estar lleno esto de gamers, ya deseosos de jugar todos los títulos de Xbox, no sé si quieres decirles algo más, ya nos diste algún adelanto del buen fin, no sé si quieras decirnos algo más, porque vienen muchas cosas todavía con Xbox. Claro que sí, amigos de Game Over, oigan, pues los invito a... que estén muy atentos a las ofertas que vamos a tener en buen fin, que disfruten esta temporada, la verdad es que es una temporada para nosotros los gamers increíble, porque tenemos muchos lanzamientos, la industria está muy, muy padre, y bueno, los invito a que nos sigan en Xbox México, tanto en Twitter como en Facebook, donde podrán seguir viendo nuestras noticias, y nuestras... de hecho, las invitaciones para este evento las hicimos a través de Facebook. Entonces, ahí, pues que estén atentos a todas las sorpresas que tenemos preparado. Perfecto, perfecto, pues él fue el día, nosotros seguimos aquí dando el rol en el Xbox Fest, a ver qué más nos encontramos. Pues muchas gracias, Elias. No, no, no. Es simplemente lo que nos sorprende, lo que nos sorprende... Sí, ya está, ya está.